Frida Sofía es una de las mujeres más polémicas del espectáculo, a pesar de su corta edad, la hija de Alejandra Guzmán no se queda callada ante nadie y siempre tiene un punto de vista polémico. Frida se volvió a colocar en el centro de la polémica después de que diera una respuesta grosera a una reportera ante un posible reencuentro con su madre. Frida Sofía es una mujer con un temperamento muy fuerte, que no acepta que se cometan injusticias en su contra. Una muestra de su carácter se vivió el mes pasado cuando tuvo una pelea con Chiquis Rivera en los premios de la radio en el estado de Texas, Estados Unidos. Frida Sofía volvió a aparecer en el centro de la polémica por unos señalamientos de la modelo Libertad Ojeda. Según Libertad, recibió malos tratos de parte de Frida el día en que la hija de Alejandra Guzmán la visitó en su casa en Estados Unidos. La cantante no se quedó callada y dio su versión de los hechos. Alejandra Guzmán declaró hace unos días que decía ver a su hija Frida Sofía. La cantante remarcó que en su familia no hay muchas personas, por lo que deben estar bien y unidos. Lo anterior generó que la prensa especulara sobre un posible reencuentro entre ambas. Los rumores crecieron cuando se filtró a la prensa que Alejandra se encontraba en Miami. Un reportero de Telemundo acudió con Frida Sofía para cuestionarla sobre el posible reencuentro con su madre, pero la respuesta que recibió fue muy grosera. La hija de Alejandra Guzmán increpó al reportero diciéndole que le estaba preguntado como si ella fuera adivina y remató diciendo, no sé abuelito, dime tú. Frida Sofía confesó que no ha recibido ninguna llamada de parte de su madre y dijo que después de tanto dolor y decepciones ya no le importa la relación con la cantante. La hija de Alejandra Guzmán señaló que la relación con su madre le generó mucha ansiedad y al final decidió ya no sufrir por eso.